Haz de cuenta que fueras un pez que vive en el mar, a lo largo y ancho de tu vida has conocido a muchos otros peces, incluso a otras especies de animales, has experimentado todo tipo de situaciones y has aprendido grandes lecciones, algunas gratificantes y otras dolorosas. Te sientes orgulloso de seguir en pie, de tener la voluntad de cada día ser un pez más feliz, de dar lo mejor de ti mismo a los que te rodean. Cada día estás más consciente de tu propia presencia y magnitud, pero aún así no logras vislumbrar con claridad y confianza el horizonte hacia el cual dirigir lo que te resta de vida. El mar es tan inmenso y profundo, ¿qué podría hacer alguien tan pequeño como yo? Te preguntas, ¿acaso no hay criaturas realmente poderosas allí afuera? Los tiburones, las ballenas, las medusas, las serpientes. Yo soy solo un pez, podrías decir, pero ¿qué sucedería si al mar llegara el servicio de internet? Un servicio que te garantizara la cobertura del mar completo y la conexión de por vida con todos los habitantes del mar. Si tú como pez accedieras al servicio, ¿cuánto crees que se amplificaría tu universo? Los seres humanos tenemos acceso al internet universal a través de nuestro sistema nervioso central en resonancia con la bioenergía. La bioenergía es el movimiento que tiene la vida, ese movimiento que es verdad universal, que nos hace semejantes, es el que nos permite evolucionar, es el recurso más abundante, próspero e inteligente que existe y que trasciende todo tiempo y espacio. La bioenergía es tu propia vida en movimiento.